Está pronto Libertad, está pronto Peñarol y está pronto Ribeiro. ¿Muñoz usted pronto? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, abajo Londín y Viú de pronto, los dos me imagino, sí. Sí, señor. Mire con fe. Bueno, pronto. Dele Diego nomás. Ahí está el pitazo del árbitro. Ziballo, Salcido. Y la primera salida de Libertad con Aquino. Buscando la derecha, Cardoso. Cerraba Diogo. Ahí va Rodales. Rodales, el cintro. Salto y Fran. Moreira y Fran. La primera del partido, señores. Clarita, fue para Peñarol. Muy, muy clara porque el despeje de la defensa que el otro día no se había mostrado tan firme. Acá se arranca así, floja. Cierra al medio el zaguero de Libertad de Asunción. Le queda servida y Fran, quizás un poco sorprendido, saca el remate y se va por encima. Adelante está Santiago Salcido. Llega Cardoso. Ahí va Baez. Sigue Baez. En el segundo palo Ciballos. Ahí viene el centro para Ciballo. Frascarelli. Justo está salvando Diogo. Arrancó interesante el partido. Sí, arranca movido. Arranca y vuelta. Primera aproximación del equipo de Libertad. Le ganan por el sector izquierdo allá. Y después sale con todo Frascarelli. Ahí va Diogo. Toca Diogo. Intentó tocar el remate. Le favorece. Va Diogo. Travesanio. Y afuera. Otra más para Peñarol. Lo tuvo el brasileño. Saque de arco. Hay franquicias en el fondo. En la última zona de Libertad de Asunción. Tuvo una muy clara Ifran. Y acá piló, hombre. Se proyectó. Se soltó. Diogo Silvestre. Y reventó el horizontal. Buena llegada del brasileño por izquierda. Que se ganó los aplausos de Robert Lima. El hombre que disputó 11 partidos. En la apertura convirtió un gol. Fue a cerro. Jugando atrás. Marcel Novik. 26 minutos. Intentaban de primera. Hernán la recupera. Viene Ifran. Viene Palacios. Ahí va Peñarol. Acompañe Ifran. De frente a Hernán. Hernán. Novik. Viene para Palacios. Gol. De Peñarol. De Cristian Palacios. La pone contra el palo. Marca el primero, señores. En 26 y medio. Peñarol 1, Libertad 0. El gol de Cristian Palacios. Y el gesto del técnico Rivera se lo cuente. Acerca de cómo marca el fondo de Libertad. Muy mal. Buena pelota que recupera Ifran. Una jugada que no terminaba más. Que uno pensó que le iba a cerrar antes Palacios. Y que después termina derivando desde Novik para el delantero. En una buena combinación. La aguanta, la trabaja. Y después define de quién habíamos hablado tanto en lo previo. El mayor porcentaje. Minutos en cancha. Goles en la red adversaria. Hoy jugando bien abierto por el sector derecho. Casi que puntín. Le pegó para definir el delantero Brinero. Va a decir el centro. Se quedó Benítez. Le queda Cardoso en el área. Cardoso. Marca Diogo. Cardoso adentro. Carambola. Quintre Viro. Sale Frascarilli. Saca la pelota. Busquiaso. ¿En qué zona se entrevió? Molinas. Tocó Moreira. Cardoso. Ahí va Moreira. Cardoso. Y el centro. Salcido. Frascarilli. Se quedó con el intento de cabeza. No fue de Salcido. Fue del central. Fue de Benítez. Mucho centro. Poco remate al arco. Buscando esta pelota de esas que o la mete el defensa en contra o aparece el delantero. Pero no apareció el delantero para definir lo que decíamos. Después mucho centro. Cabezazos que no tienen ni potencia ni dirección para inquietar el arco Brinero. Bueno, habilitado Palacios. Pase de costa. Viene Palacios. Muñoz. El rebote. Moreira llega al cierre mucho antes que Maxi. La primera del complemento también temprano. La tuvo Peñarol. Encendido Palacios. Buena habilitación para el futbolista que le pega muy bien. Anticipa al popi. A Chica el arco. Otra vez bien Palacios. Centro de Aquino. Cerrado. Frascarilli. Con la pierna. Pelota arriba. Otra vez Frascarilli. Cabezazo. Gol. Gol de Libertad. Frascarilli que se queja con Ribeiro. Y llega la igualdad, señores. En 21 del complemento. La mandó a guardar nomás Benítez. Ahora estamos 1 a 1. Y de la única manera que podía llegar a hacer algo Libertad parece en este partido es de esta forma. Con una pelota bastante sucia. Con un centro frontal. Una jugada de pelota. Se aquieta. No sale firme Frascarilli. Para mí no hay infracción. Más allá del toque. En el momento del choque. No hay falta. Para mí lo que pasa ahí es que además tiene todo el tiempo del mundo para acomodarse Frascarilli. No reacciona de manera adecuada. Y de esta manera logra el empate de Libertad. Ahí viene el centro de Maxi. Segundo palo va. Bueno. Conectó desviado. Mirá si la metía no el pibe. Pero buen centro del segundo palo. Bien buscado. Bien trabajado. Apareció el juvenil. A ver Alvaracín. Gira Alvaracín. Acá lo va Alvaracín. Muñoz. Viene el arquero. Ante un intento de Nicolás. Fue buena. Fue buena esta. Otra vez una muy buena asistencia de Valverde. Para la media vuelta y la definición de Alvaracín. Salcedo. Travesanio. Usted vino con dos nombres y se va con cuánto. Se viene con uno solo. Se llega a la estadio con uno solo. Segundo palo. La bajaron adentro. Le iba. Metió la mano. Metió la mano. Tiro libre. Que usa patazo. Sacó Santiago Salcedo. Tremendo. Buen control. Buena asistencia. Y de aire. La acomodó y sacó el remate. Nada que hacer para Frascarín. No es la primera vez en el partido que ensaya a distancia el número 7 de Libertad. Acá sí tuvo toda la puntería. Unos centímetros más. Tenía que bajar para ser el segundo de Libertad. Ha pintado Diego Ribeiro. Final de los 90 reglamentarios. Peñarol 1. Gol de Palacio. Libertad 1. Gol de Benítez. Vamos a los penales. Ahí va Salcedo. Gol de Libertad. Empieza pateando y metiendo el conjunto paraguayo. A ver, Maxi. Ahí va Rodríguez. Ahora sí. Gol de Peñarol. Y empata Maxi Rodríguez 1 a 1. A ver, Muñoz. Gol de Libertad. Otra vez arriba. Apertó el puño, ¿no? El Popi. 2 a 1. Hasta ahora la metió Maxi Rodríguez. Va Federico. Valverde. Gol de Peñarol. Estamos 2 a 2. Toma carrera, ¿eh? Molinas. Gol de Libertad. Otra vez 1 arriba. 3 a 2. Ya lo habilito Ribeiro. Alba Racín. Gol de Peñarol. 100% de efectividad de los dos por ahora. 3 a 3. Valeiva. Para Libertad. Frascarelli. El arquero. Con la mano derecha firme. Y pude pasar adelante Peñarol. Decíamos, se tiraba toda para la derecha. Cambió. Voló a su izquierda. Iba a media altura. Pero anticipó muy bien. Y con una mano. Respalda los antecedentes que hacíamos mención, ¿no? De contener penales. Toma carrera Palacios. Por pasar al frente Peñarol. Ahí va Cristian. En Palacios. Gol de Peñarol. Que pasa al frente. Cuando le queda un penal a cada uno. 4 a 3. Moreira contra Frascarelli. Obligado a meter el paraguayo. Ahí va Moreira. Gol de Libertad. Partido 4 a 4. Observa Ribeiro. Y empieza a tomar carrera Leyes. Contra Muñoz. Habilitado por Ribeiro. Leyes. Gol. De Peñarol. Gabriel Leyes. Perfección, ¿eh? En la ejecución de penales. Tanto hoy como el otro día. Peñarol. Se impone 5 a 4 en la definición. Y termina entonces tercero en este torneo. Gabriel Leyes. El último penal, Jorge. Como con bronca y junando. Le pegó fuerte, firme, bien cejado. Contra el vertical derecho. La adivinó la intención Muñoz. Pero no podía atajarla. Fue muy abajo. Con mucha potencia. De esta manera. Entonces Peñarol tiene otro triunfo por penales. En torneos de verano. Perfección, ¿eh? De esta manera. ¿De esta manera. Gracias.